Voy a mostrarles cómo se ve el trading basado en reglas. Voy a mostrarles cómo se ve el trading basado en reglas. ¡Bum! ¡Bum! Ahí lo tienen ahora. Esto lo hizo una trader mía. Espero que a ella no le importe que comparta su nombre. Su nombre es Sophie. Espero que Sophie no se ponga brava conmigo por hacer esto. Pero yo posteé esto en mi cuenta de Instagram el otro día. Y como pueden ver... Miren qué tan profesional es esto. ¿Bien? Miren la precisión. Si ustedes ven cada movimiento de aquí, traders, ustedes pueden casi que sentir que no hay ninguna suposición. No hay ninguna pizca de suposición aquí. Ni siquiera tienes que conocer a Sophie. Puedes ver cada acción y decir, ¡Wow! Eso fue específico. ¡Wow! Esa entrada fue muy específica. ¡Wow! Esa salida fue específica. Esa adición fue específica. Esto es trading basado en reglas. Cuando tú ves todas estas acciones, tú sabes que eso es un profesional trabajando. Eso no es alguien diciendo, ¡Oh, Dios mío! Yo espero que esto funcione. Vamos a ver si este trade funciona. No, ese no es el tipo de trading que está teniendo lugar aquí. ¿Lo entienden? Esto... Estos son... Acciones entrenadas. No hay ninguna duda, ninguna suposición en el momento en el que cada acción fue específicamente requerida. Sigan los números. Mire, uno está indicando dónde entró, dos donde añadió, tres donde añadió otra vez, cuatro donde incluso lo tienen colores diferentes. Ver de dónde tomó ganancias en el número cuatro y en el número cinco. Seis toma de ganancias. Miren cómo está ajustando su stop. Mire el número cinco ajustando su stop aquí al pivote. Luego ajustando su stop al número siete, al otro pivote. Luego ajustó el stop al siguiente pivote, el número ocho. Miren cómo su salida final por stop out en diez. Entonces, Sophie capturó todo el movimiento. Ella ordeñó esta vaca. Esta vaca, no sé cuánto pesa una vaca, pero digamos que una tonelada. Ahora la vaca está delgada. En el número diez, ella ordeñó toda la leche que tenía la vaca. Y estas son las cosas que... Así es como se juega este juego, traders. El mundo de trading siempre va a estar dividido entre estos dos grupos. Aquellos que no hacen ningún trabajo entre sus trades. Aquellos que simplemente ruedan de un trade a otro deseando que de alguna manera, mágicamente, este nuevo trade, mágicamente va a ser diferente cuando ellos siguen siendo los mismos. Eso es uno de los grupos, el grupo más grande. Y luego están aquellos que ponen el trabajo. Y ellos utilizan cada trade como un paso hacia el siguiente trade. Como un peldaño. No son el mismo trader que eran en este trade hacia el siguiente trade. Tal vez sea imperceptible a los ojos, pero ellos han cambiado un poco entre cada trade. Ellos han puesto el trabajo. Ellos hacen trading con método. Hacen trading con estrategia. Y no están siendo gobernados por sus pensamientos, no están siendo gobernados por sus emociones, no están siendo gobernados por sus creencias, porque tus pensamientos son tu enemigo número uno. Tus pensamientos te engañan, tus sentimientos te engañan, tus creencias te engañan. Lo que no te engañan en el trading es ese plan de trading en el pedazo de papel, porque ese pedazo de papel no tiene un pensamiento, no tiene un sentimiento, no tiene una emoción, no tiene una creencia y nunca duda, siempre es igual, nunca cambia, todas las veces. Si tú no haces tus trades de la misma manera todas las veces, ¿cómo esperan ser consistentes? Porque la consistencia viene de hacer algo de manera consistente. La consistencia se logra con la consistencia. Pero si cada trade es diferente, ¿cómo puede aparecer la consistencia de ahí? Es imposible, no se puede. Entonces, lo primero que debes hacer es tener un método que te haga hacer cada trade de la misma manera. como un robot y luego, a medida que te desarrollas, tú puedes empezar, ok, ¿cuáles son las excepciones? Pero no al inicio, al inicio no hay excepciones. Tú eres 100% robótico al inicio y tú construyes, alguien me pregunta, Oliver, ¿dónde empieza mi experiencia? Justo ahí. Cuando tú tienes algo que te hace hacer todo, cada trade de la misma manera, todas las veces, tu experiencia empieza ese día. Y luego, ser como un robot durante 18 meses o dos años, básicamente, va a ayudarte a crecer hasta el punto en el que, ¿sabes qué? Estoy notando que esto es una excepción a este movimiento robótico de aquí. Tu propia experiencia empieza a convertirse en tu maestro. Muchas personas me dicen, Oliver, yo quiero que seas mi mentor, quiero que seas mi profesor. yo realmente no soy tu maestro definitivo, no soy tu mentor definitivo. Yo soy el que te guía hasta tu mentor definitivo, que es tu experiencia. Pero en ese periodo en el que no tienes experiencia, mi trabajo es evitar que lo arruines. Mi trabajo es evitar que vayas a un camino sin salida de ocho años. Mi trabajo es que pierdas cada centavo que tengas para que no puedas y de manera que no puedas volver a hacer esto. Mi trabajo es que tú puedas perdurar hasta que tu experiencia sea lo suficientemente grande para que ¡BOOM! La experiencia crece hasta un punto en el que dice, Oliver, yo estoy listo a partir de aquí. Yo soy tu guía, yo soy tu Moisés, ¿lo entiendes? Yo no puedo llevarte hasta la tierra prometida, pero yo puedo llevarte a la montaña. y yo y yo